Y buenas a todos, aquí os traigo un nuevo vídeo y en el día de hoy necesito contaros una cosa. Igual como podéis notar no estoy muy contento. ¿Pero estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, ya lo tengo decidido. Y es que este va a ser el último vídeo del universo de Héctor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!